Lo que llega aquí a la montaña de Canelsico es nuestra cháchara, porque vamos a estar compartiendo una receta. ¿Hay un aroma acá, Lorenzo? Sí, colores, brillantes. Me encantan los platos brillantes. Los platos brillantes. Los platos que tienen un brillito. ¿Tiene brillito? ¿Tiene brillito? No me gustan tanto los brillos sobre la persona. No, no sabemos. Soy más inspirando a lo pasco. Pero los platos brillantes me llaman la atención. Las salsitas que envuelven las cosas. Me entienden. Muy bien, entonces te va a atentar este plato. Pero antes de pasar a la cocina, si les parece, saludemos a nuestra compañera Daili, que tiene brillo propio. Ella sí que tiene luz. Más allá del plato, ella tiene luz y brilla siempre y nos acompaña con la lengua de señas. Así que gracias, Daili. ¿Nos vamos a presentar el plato? Vamos. Presentémoslo. Adelante. Vamos a la kitchen. Irá a las asesinas. Ya robé. Ya me robaron las asesinas. No puede ser. No te puedo creer. No puede ser. Bueno, no puedo con mi condición, chicos. Pero vos, cuando pedís permiso, tenés que esperar que se lo proceda. No, pero no, ella me dijo sí. No, ella me dijo sí, sí, porque Paula está ocupada. Ahí está. No le preguntaron a él. Paula está ocupada y la alumna 12 me dio permiso. Igual siempre cuento. No me voy a dejar sin aceptar. Estos son como los hijos que saben si le preguntan a mamá o a papá determinada cosa. Esto fue igual. Ella no me vino a preguntar a mí. Estabas ocupadas. Estabas sacando las cosas del tupper con Ceci. Todo. No podía molestar. Seguro. Ahora, qué rico todo, Lorena. ¿Qué es? Armando la misa en plaza. Armando la misa en plaza, sí. Es una mezcla, ¿no? De montón de cosas. ¿De montón de cosas? Te diría. Te diría que sí, que tiene un montón de cosas. Un montón de cosas. Mirá, hicimos un pollo mediterráneo. ¿Vos decís mediterráneo? ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene que tener aceitunas? Sin duda. No, no podía, no nos podía faltar. Tenemos cebolla, tenemos tomate, tenemos pollo, tenemos romero, vino de todo. Pero además hay unas papas que tienen una crema. Ahí están, mirá lo que son. Eso me da una cana de... Se empasta ahí el color como con el blanco, pero en realidad es una salsita hecha con queso crema. Sí. Sin mayonesa, sin salsa blanca, sin nada de eso. Sí, solo de queso crema con mucho sabor. No, un poco de sabor, no, mucho sabor. Con mucha vidilla. Muchísima vidilla. Bueno, muy bien, vamos a contar todos los ingredientes. ¿Les parece? Nos parece perfecto. Vamos a este plato delicios y compartimos la receta del mismo. Aparte, donde lo ves, tiene poca complicazidad. ¿En serio? No parece, ¿viste? Boletos de pollo mediterráneo con papas con salsa de ajo. Para el pollo precisás, seis mulitos o pechugas, lo que vos quieras de pollo, 250 gramos de tomates cherry o tomates comunes que están caros los cherries, 100 gramos de aceitunas, un vasito de salsa de tomate, un vasito de vino blanco, cinco dientes de ajo, un limón, dos cebollas coloradas, romero, laurelo, los condimentos que tengas por tu casa. Bien. Y para las papas precisás, un kilo de papa o papines, que fue lo que yo conseguí, una cabeza de ajo, 250 gramos de queso crema, perejil, sal y pimienta. Perfecto. Que no nos falte sal y pimienta. Que no falte sal y pimienta en la vida. Para nada. Por favor. Para nada. Y con todos sus ingredientes tenemos este plato que, como bien dice Leo, es brillante y una mezcla de todo. ¿Vas a hacer lo que son los olores cuando vas cocinando? No, ya lo estamos sintiendo acá, Paula. Que es como una cosa que te atrae y así. No, 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 ya se me hace ruido las tripitas. Ah, qué lindo eso. Riquísimo todo. Me encanta el orden que tenés en la tienda. Siempre. Que para cocer un buen plato, el orden es fundamental. Bueno, vas a estar hablando del orden porque nos dijiste con los compañeros de Modo País que el orden y no sé qué. Es una investigación profunda que hice. Sí, sí. A ver, yo sé. Con todos mis conocimientos. Sí, la sapiencia. Descubrí que hay una relación directa entre el orden mental y el orden de la casa. Ajá, sí. Cuanto más ordenada tenés tu casa, más ordenada tenés tu mente. Bien. Ah, hay gente que dice que es al revés. No, a ver, no, igual. Cuanto más desordenada tenés tu casa, más desordenada tenés tu mente. Los extremos son malos. El exceso de orden mental. Sí. Ya, Sebastián. Te genera un control sobre la vida que te puede poner obsesivo. Exacto. Todavía acuerdo. Es lo que estamos diciendo. Los excesos son malos. Tenemos un equilibrio. El exceso de desorden en la casa te puede generar un desorden mental. Estoy de acuerdo. No. Totalmente. El desorden de la casa te genera una ansiedad. Sí. O el orden de la casa te provoca ansiedad también. Chicos, nunca, mucho no. Es como que es importante encontrar el equilibrio. El equilibrio con la vida misma. Por eso, tres preguntas para definir si estamos todos locos o no. A ver, estáis de agarrar. Hay que mostrar los martes con lo que cuestan los martes. Estáis de agarrar. Estáis de agarrar. Estáis de agarrar. Estáis de agarrar. La pregunta es, no sé si lo haces o no lo haces, es si podés o no podés. Ah, me gusta. Primera pregunta. ¿Podés dejar la cama sin tender a irte a trabajar? No. Primera. No. Sí. ¿Podés dejar una taza o un vaso sin lavar para el otro día? No estoy hablando plato ni nada. ¿Tazas o vaso? ¿Solo una taza? Sí. Sí podés, no sé si lo haces. ¿Podés? Sí, puedo. Yo lo hago, pero puedo. ¿Podés? Sí. Perfecto. Tercero. ¿Podés dejar la puerta de un placar abierto? Sí, puedo. Sí, puedo. Y cuarto. No lo hago. La tapa del water, levantada o bajada. Ahí, esas cuatro preguntas definen el grado de orden o desorden mental que podemos llegar a tener. ¿Y cómo sé si estoy desordenada mentalmente o no? Y si tenés tres o más, esta pregunta, estás demasiado ordenada mental. Ah, no. ¿Y si tengo dos? Y si tenés dos, estás en una zona media, tranquila, donde no necesitas tener el control de todo. Ahí estoy yo. Ahí también. Porque vos agarrás, por ejemplo, y dejás la cama, te vas de tu casa y hacés la cama. Sí. Yo hago eso. ¿No? No me puedo ir con la cama. Lo que haces reflejado es si tenés los almohadones del sofá puestos y correctos. También. Sí. Claro. ¿No? Sí. Es porque estás gestionando el futuro. Estás controlando el futuro. Y sí, porque a mí me gusta llegar a mi casa y que esté un orden. Exacto. Porque, claro, si no llego y están todos patas para arriba. Está perfecto. Si fuera ese solo, pero si eso es un... Ah, no, claro. Está bien. Eso es como uno de los tantos raros que vos tenés para controlar el futuro. Ah, igual nadie puede controlar nada. Te lo quiero decir. Porque después viene mi hijo y me... La pregunta es, ¿qué tan ordenado sos? ¿Qué tan ordenada tenés la mente? Claro. 092 90 90 90. Vía de comunicación. ¿Qué cosas de estas que acabamos de hablar de podés hacer? No digo que las hagas, porque si tenés tiempo y la vas, la vas. Es fundamental esto. La vas, que está todo bien. Me gusta. Ahora, ¿podés hacer? Dos y dos. Dos y dos. De lo que contestaste, dos y dos. Yo estoy con dos. Que no está superada por el control, ni obsesiva, ni nada. ¿Y vos? Ni o desordenada. Yo estoy en el dos. Estamos todos tenés. Estuve en el tres. Ah, y bajaste. ¿En el tres para dónde? ¿De desordenada? En el excesivo orden. No, en el excesivo orden. Ajá. Al borde de la obsesión y después regulé y... Sí, me gusta. Hay que saberlo a trabajar. Chicos, yo te diría que vayamos a una tanda, porque el aroma que proviene de este plato... O le robo un pedazo de esa papa con la tanda, con la tanda, con la tanda, o nos vamos. Tanda, Paula Estela. Lo que tenés es mucho mediterráneo. Ahí sí. ¿Y qué pasa con la receta de hoy? Es puro mediterráneo, pero es que cara le está en todo. Pero por favor. Y qué aceitunas. Por favor. Qué aceitunas, qué queso feta, qué ensaladas de tomate y pepino. Qué rico. Qué musaca, qué todo. Claro, qué rico todo. Todo, todo. Nos escribe quien termina en 337 y nos dice, escucho atentamente a Leo y me doy cuenta. Que estoy para internarme. La receta es magnífica, nos dice. Y le mandamos un beso. Paulita, hablando de receta magnífica, ¿con quién empezamos? Mirá, yo primero me estoy lavando las manos ahora porque estuve limpiando el pollo. Siempre que cocinás pollo tenés dos opciones. O hacerlo con piel o sin piel. Ustedes ya saben que yo acá soy sin piel, pero en casa esto mismo lo pueden hacer con piel. Muy bien. Eso es totalmente opcional. Yo le saco toda la grasa que puedo a todo. Es una cosa que me acompaña. Esa sí que es una obsesión mía, ¿viste? Más que el placar, la cama. Es como que yo desgraso la grasa esta como... No podés dejarle la grasa. No me gusta. En realidad no me gusta, pero está. Otras grasas sí, la de los bizcochos, todo eso sí. Pero claro, es así. No es un tema de... Mirá, yo ya fui adelantando porque si no, no nos da el tiempo. Y tengo los papines que los estoy cocinando. Bien. Porque para hacer ese papín aplastado que vos ves ahí, necesitas cocinarlo previamente. Si encontrás papines es ideal porque en realidad los haces con cáscara. Te queda como fácil de trabajar. Ay, pensé que si él tenía papines. Yo, yo, yo. No, pero está, y además es como la porción ideal, ¿no? Para mí me encanta el papín. Es ideal. Ahí está. Y aparte ahora encontrás. Así que está bueno. Lo que voy a hacer es cambiarlo de fuegos para saltear el pollo. Mirá. Dejamos las papas acá que se vayan haciendo. E invocamos, no sé, algo para que estén prontas para el final del programa y las podamos trabajar. Porque vos sabés que cuando haces las papas en estas cocinas de... Tenés que esperar que calienta. Ahí está. La inducción demora en calentar el agua. Y son muchas. Exactamente. Mirá, vamos con las papas para que se vayan haciendo ahí. Y acá voy a ir calentando el sartén. Y tengo acá muslitos de pollo, patitas de pollo, lo que vos tengas, cualquiera te sirve. ¿Está? Lo que tenés que tener en cuenta es que la parte del muslo se te demora como mucho en cocinar. ¿Está? Si vos querés ir rápido, andate con unas pechugas. No vas a tener riesgo. ¿Sabés qué pasa? Cuando estás cerca del hueso, ahí esa parte siempre te queda cruda del pollo si no cocinas bien. Es verdad. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Estoy calentando la sartén, voy a poner un poquito de aceite y voy a empezar a dorar los trocitos de pollo que yo tengo. Perfecto. Estoy salteando acá los muslos de pollo. Si querés, los puedes pasar por harina previamente, si no, simplemente los dorás. No los estamos cocinando, solamente le estamos dando sabor. ¿Estás? Le estás dando como ese sustito para que se dore la carne y te encuentre como otro saborcito. Cuando se van dorando de un lado y del otro, los retirás y los vas poniendo directamente en la asadera que luego los vamos a cocinar. ¿Ves ese doradito ahí? No está para nada cocido, ¿eh? Es solo un selladito. Vamos a sacar estos y vamos a poner más. Los podés dejar dorar un poquito más. Ahí vamos. Consulta sobre el orden en la cocina. A ver, ¿sí? Esto tiene más que ver con el Feng Shui que con el orden obsesivo. Bien. A ver. Cuchillos y tenedores, por ejemplo. ¿Sí? En el escurreplato, ¿cómo se pasa? Ay, lo hablamos. ¿Con la punta para afuera o con el mango para afuera? ¿Esto va para mí? ¿Esto va para usted de la profesión, de la cocina? Claro. El tema es que yo tengo niños en casa. Entonces, para mí, los cuchillos, las puntas van para abajo. Sí, pero por los chiquilines. Por una cuestión. Y por una cuestión de espacio, las cucharas las pongo para arriba, los tenedores los pongo para arriba, porque si no, el escurridor de platos me queda como muy llenito y no me alcanza. Pero no sé si es la manera, es la operativa que yo encontré para facilitarme la vida en mi casa. Es muy personal. Claro. Claro, pero con niños no podés poner para arriba. Exacto. Ni cuchillos, niños. Ay, sí, claro. Para arriba, a mí me da, me da, que uno puede hacer así. También y pichar. Y de repente pichar. Es que depende, yo qué sé. ¿Qué es eso? Sí. Claro, ¿qué decís vos? Yo los cuchillos sí, para abajo la punta. Lo pone la punta. Pero el tenedor sí lo pongo para arriba, porque es eso. No, el tenedor no puedo aguantar. Claro, tenedor y cuchara para arriba y cuchillo para abajo. Muy bien. Es como lo hago yo, ya te digo yo. Perfecto. Ya tenemos como lo hace Paula, como lo hace Leo. Le mandamos un beso grande a Daniela de Jung, que agradece por las recetas, que sigue teniendo un éxito con la torta de manzana. Qué lindo. En este caso, el fin de la hizo para llevar a lo de una amiga. Así que agradece por tan ricas recetas, Pauli. ¿Vos sabés qué? Es muy bueno cuando vos tenés esa receta comodín que forma parte de tu astronomía, porque tenemos como muchas cosas saladas que sí las hacemos pim pam, pero con las dulces no nos pasa tanto. Entonces, tener una receta de esas que vos tenés así en la guantera siempre para poder hacer rápido, que ya le tenés los puntos tomados, eso es ideal. Y esa receta es así. Ay, qué calor me está dando ella. Te noto acalorada. Y además con todos esos fuegos a... Es que tengo el fuego acá. Mira, acá estoy dorando la otra parte del pollo y voy a ir preparando, voy a desplazar esto. Sacamos siempre yo donde cocino pollo crudo, fuera. Acuérdate, siempre lo cocido por un lado y lo crudo por el otro separado de las tablas. Así que esto lo sacamos por acá. Eso no es obsesiones y quiénes. Eso es seguridad alimentaria. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué le vamos a poner? Eso está cocinado en un menjunje. Yo voy a decir un menjunje, un menjunje. Mira, lo voy a... A ver cómo lo muevo para... Ahí está bien, Seba. Sí, perfecto. Mira, vamos a poner un poquito de salsa de tomate. Vamos a poner un poquito de vino blanco. Esto que le voy a poner ahora no está en la receta. No está, no la tenés anotada, pero yo ayer cuando lo estaba haciendo, preparando, digo y si le pongo esto yo creo que puede quedar bien. Y lo incorporé. Le pones una cucharada de miel, que no va a ser que te quede dulce, sino que te va a ayudar como a caramelizar un poquito. Esto te va a dar un pizquita de sabor, vos no lo vas a sentir dulce, así que si te animás, si confiás en mí, pones. Porque queda muy bien. Vamos por acá. Ahí está. Y esto lo vamos a mezclar. Y esto, qué raro. Pero es lo que te va a permitir que cuando el pollo esté en el horno, se cocine, por un lado, sí en el horno y el sabor que le dimos de doradito, pero por otro lado, en un medio que es líquido y sabroso y va a permitir que no se te seque. Me encanta. Vamos a ir dando vuelta a estas acá. No se hierve. No se hierve, no, para nada. Queda con toda la vidilla. Queda con todo, está. Siguen llegando mensajes a propósito de la consigna del día de hoy y nos dicen lo que se ensucia debe ser lavado, las puertas deben ser cerradas, las camas deben de ser ventiladas. Aquí en Rivera, tiempo inestable, muy lindo el programa, nos dice quien termina en 8, 7, 5. Ventiladas quiere decir que quedan descendidas. Yo entiendo que quedan descendidas también, sí. No sé, capaz que... Es que a mí me parece bueno eso de cuando te levantás, yo lo que sí hago es como tirar todas las mantas o las sábanas para atrás y dejarlo así lo hago después. Yo me voy y dejo la cama como totalmente abierta, distendida. Yo no. Pero además uno la deja así, pero relativamente ordenada. Claro, dentro. No, viste. En realidad tiene una finalidad que es como ventilar, no sé, solo hago los finales de semana. Para mí es eso, para ventilar. Por aquí tenemos mensajes con otra particularidad, a ver si le sucede. Ah, mirá. Buenos días, totalmente de acuerdo con tener orden, también en las pequeñas cosas, como los repasadores. Tienen que estar las puntas juntas. Es un orden. Saludos Beatriz y nos manda la foto. Y Ceci acá también. Sí, mirá, que si eso no me pasa, yo estoy culgada más del repasador. Ah, bueno. Pero puntita con puntita, mirá qué precioso el repasador. Eso no me ha sucedido aún. ¿Pausa? Repasador, igual. Ceci acá igual. Bueno, pero estamos hablando del orden, hay que respetar el orden de cada uno, Lorenzo. Lo que sí me gusta, sí me gusta, me importa hasta más que la cama, a lo mejor sí que la dejo distendida, lo que a mí me gusta es, yo tengo el sofá con una manta arriba, como un, no sé, y unos almohadones. Eso sí me gusta que esté ordenado. Ah. Ahí sí, esa, no te digo que me voy y sí, pero me gusta eso, recogerlo y que esté en orden. Sí. Bueno, vieron como, si uno empieza a buscar... No hay que tener almohadones. No hay que tener almohadones. Ay, a mí me encanta el sofá con almohadones, yo tengo un montón, me encanta, nada más me parece re cómodo para ponerlo. Claro, montones de almohadones. No, montón no, tengo, uno, dos, tres, cuatro, tengo cinco. Cinco almohadones, un sofá para qué, para, de dos cuerpos. No, es de tres, sí, es grande, es grande el sofá, es grande, es para tirarse a mirar. Y otra cosa son los libros de la biblioteca, cómo tenés los libros de la biblioteca. Cómo los tenés ordenados alfabéticamente, por tamaño. Por tamaño, por temática, por ejemplo. ¿Qué te importa más como el orden estético? Es decir, por el tamaño de los colores o por temática. Por ejemplo, acá el pollito, ¿cómo lo estás ordenando? Tiene un orden, lo estás viendo, mirá, una para el lado, otra para el lado. Por eso, tiene orden el pollo y la asadera, Lorenzo. No, pero eso tiene una finalidad, cuál es la finalidad, que te entren más, porque si no te queda mucha carne de un lado, ni patitas del otro. Y en pastilería, si ves, cuando acomodamos las galletas, los escones, también hacemos como líneas así alternas, para que, en realidad, para que la circulación del calor sea mejor. Perfecto. Hay cosas que tienen una finalidad. Ay, mirá, me estaba mirando la mano y digo, ¿qué pasó? La cebolla colorada. Claro, está preciosa. Está preciosa y destiñe. Exacto. Mirá, vamos a ir sacando el resto de los trocitos de pollo. Ahí va. Están doraditos. Vamos a sacar la sartén ya, que me está en el calor bárbaro. Vamos a bajar por acá. Bien, y esto lo tenemos así acomodado y vamos a seguir preparando este menjunje. Mirá lo que tengo acá, cebolla colorada. Que no sé qué le pasa a la cebolla, está con todo el power, que me dejó todas las manos. Tremendas, pero hoy no vine de blanco. Y, Paula, sí, hay cierto apuro para que hierva o para que las papas estén prontas. Sí. ¿Por qué no tapar la olla? Podés tapar, pero en realidad lo que... No tengo la tapa o... Estás buscando que no se te deshaga, que no... No sé, te pregunto. La idea es cocinarlo destapado para que no se te deshaga, que no se te empiece a consumir con demasiado la temperatura. Porque si le pones la tapa... Claro, las cáscaras y todo esto se te empiezan a salir. No querés que se te salga la cáscara tampoco, me voy a lavar las manos. Perfecto. Y, mientras tanto, le mandamos un beso grande a El Chipi desde Paysandú, que nos ha mandado mensajitos. Estuvo atento desde el lunes con la receta de Emi, así que le agradecemos. Y aprovechamos para mandar un saludo grande a toda la gente de Paysandú. También que nos han mandado muchos mensajes en el día de hoy a través del 092 90 90 90. Hola, chicos. Tengo un top con el orden. Fuera de casa, es de esto, los cuadros y pantallas de lámparas donde sea. Y a propósito de la receta de Paula, dice, justo tenía antojo de pollo. Bien. También miro Patrimonio Silencioso y lo veo a Leo en la vieja farmacia Solís, Andrea de Parque Valle. Le mandamos un beso grande. Lo de los cuadros también, ¿eh? Sí. Pero a mí lo que me pasa es que dicen que es de mala suerte tener cuadros torcidos. Ah. Entonces ahí voy a ayudar. Bueno. Mala suerte, sí. Mala suerte da lo mismo si tenés cuadros torcidos. Bueno, Leo Lorenzo, dejate los cuadros torcidos, entonces. Yo voy ayudando a la gente si puedo. La pantalla sí. Ah, la pantalla sí. La pantalla sí. Te desordeno un poco. Si están en clenque. Sí. Notás que hay algo, viste, que... Vos te das cuenta como cada uno de nosotros tenemos nuestras obsesiones. Claro. O los almohadones, o la cama, o el cuadro, o la pantalla, o los repasos. Siempre en algún lado va a haber. Obsesiones no, como un punto que necesitamos a partir del cual sentimos que hay un poco más de orden. La idea es, si tenés más de tres obsesiones, aflojás. Aflojás. Claro, como te pasó a vos, ¿qué aflojás? Bajar el control. Claro. Viste, porque es una necesidad de control. Claro. Digo yo, basado en... En la vida. En la ignorancia. No, no, lo dice la libertad de más de Jiu-Jitsu. Claro, el tema es que si tenerlo ordenado te hace feliz, el tema es cómo te sentís, si te vas y lo dejaste así, te frustra, te vas a sentir mal, ahí es porque ya ahí se te va de mambo, a lo mejor, ¿no? Es lo que dice Leo, y tener un cierto control. Claro, mirá. No, acá nuestro director pregunta, porque está muy preocupado si está para internar o no, porque nada de lo que dijimos se le hace. Yo le voy a dar hora después para que reciba atención, le voy a brindar atención. Ah, vos le vas, el doctor cree... Bratuita, totalmente. Perfecto, quédate tranquilo. Entonces, que acá... No vas a estar en manos de un profesional. Un profesional te va a asesorar. Seguimos con el menú, F. Seguimos, profesional. Mirá, las cebollas coloradas agarré y las puse acá. Le vas a poner también un poquito de jugo de limón. ¿Te das cuenta que esto que pasó hoy, que mientras ellos estaban ahí al lado del plato, sentían tanto aroma, tiene una finalidad y es por eso. Precisamente haces todo esto para conseguir eso, ¿no? Todos esos aromas, que en realidad tienen mucha cosa que vos decías, lo tenés así, ¿sabés qué le vas a poner también acá? Aceitunas. Las que vos tengas. Los tomatitos también vienen para acá. Hay una cosa que yo no hago con el limón. ¿Qué? Yo le meto el limón. Ah, con los... No, le va con la semilla, va con todo. Ah, mirá. ¿Me explico? Sí. ¿Está de acuerdo que está barbado con lo que haces? Sí. ¿No? De ponerle y colar la semilla. Colar la semilla, claro. Entre los dedos. Me parece... Yo tengo una milanesa, suponete... Sí, pero porque en una milanesa está bien porque cuando vos estás comiendo podés sacar la semilla. Pero ahí... Pero acá no. Y yo siempre digo, cuando haces el hummus, que le pones jugo de limón, donde dejes la semilla y la proceses, la cosa te queda amarga. Claro. Y si la mordés también. Si vos la podés sacar, no, pero acá, ¿viste? Todo lo que pongas se puede quedar como... Tenés que tener la precaución. Dando vuelta, exacto. ¿Sabés qué más le voy a agregar también a todo esto? Vos ponele, que yo acá tengo... Está como difícil el gozo. El ajito. Ponele unos gajos de ajo también. Bien. A toda esta preparación que me da muy mediterránea. Muy mediterránea. Muy. El tomate, las aceitunas, la cebolla. Vas para acá adentro con los ajos. Vas para acá adentro con el romero. ¿Está? También. Le podrías poner laurel, tomillo, lo que vos tengas. Yo porque tengo plantita de romero y me va bien. Ceci agarró las ramitas más lindas y me las puso allá. Agarrale, eso es para la decoración del plato. Sí. Mirá, vamos para adentro así. Viste que la sacás a la dirección contraria. Y esto ya lo tenemos. También le vas a agregar un poquito de pimienta. Yo ya le eché sal, pero le podrías poner un poquito más, que me la dejé por acá. ¡Qué rico! Le mandamos un beso grande a María de 33, que nos dice que son muy agradables, los miro desde 33. Y también me gusta el orden. Así que, María, mientras que como ves, leo que no sean tres de los ítems. Está ahí va. Está todo controlado. Más estrellas se te fue de control. Un beso grande a María y a toda la gente de Lulimar. O mejor dicho, es puro control. Es puro control, claro. Demasiado orden es puro control. Hola, siempre nos hacen compañías todas las mañanas. Besos, Betina y Marcelo, también desde Pesatú. Betina y Marcelo le mandamos un beso gigante. Mirá, tenés el pollito que lo doramos apenas. Ahí está, que no se vean tanto mis manos. Y le vas a agregar todo este menjunje acá. Ahí va, ahí va. Antes de llevarlo al horno. Antes de llevarlo al horno. Ay, mirá. ¿Qué? Te queda hasta lindo y todo el plano. Queda precioso de ver. Es impresionado que es un cuadro. Es un cuadro. ¿Qué? Realmente, de verdad te digo. Totalmente. Hoy sí. Ahora voy a pasar a un artista que hacía cuadros con frutas, con comida y con flores que vas a ver. Sacale una foto y se lo pasas. No lo voy a pasar ahora. Claro, obvio. Mirá, ahí te quedó. En realidad es como si fuera una cazuela, prácticamente con la diferencia que va al horno. Exacto. Con todo ese menjunje. ¿Cómo? Que no es hervido. No es hervido, no, no. Te va a quedar como doradito. Aparte lo vas a tener en el horno 45 minutos, 50 minutos, dependiendo una hora más o menos, hasta que se te haga bien y te quede como doradito. Parte del jugo se te va consumiendo. El resto te queda en el fondo y se te hace como una salsita y te queda delicioso. Así que con esto yo me voy al horno. Vaya al horno y nosotros nos vamos a una tanda, ¿les parece? Nos está diciendo Daniela de Jung a propósito de la consigna, de cuáles ordenados somos. También me gusta el orden, pero cuando se trabaja es imposible tener todo ordenado. Es cierto, yo creo que acá tampoco estamos hablando de tener todo ordenado, ¿no? Si no ciertos puntos, como el dormitorio, la biblioteca, los almohadones. O el poder, porque hay que ordenar en algún momento, está todo bien. Pero lo que vamos es al poder dejar o no ante una circunstancia. Porque hay cosas que uno no es, claro. Ahí está. Ahí a dónde ir. Yo puedo, prefiero, ya tengo como la constancia de cuando antes de irme, si bien dejo la cama para que se ventile, antes de irme la atiendo. No me gusta, porque yo llego tarde y no me gusta que ir, que el living esté como todo ordenado. Todo ordenado, no. Relativamente ordenado. Claro, el no llegar y encontrarte con todo lo que tenés pendiente. Claro, no la cocina llena de, yo qué sé, mi casa es chiquita. Entonces, está el living, ves la cocina. Te sentás en el sofá y ves que tenés todo un tema de ollas y demás. No sé si está bueno. Hago esta receta espectacular. Por ejemplo, yo pregunto, les pregunto. Sí. Ustedes a medida que van cocinando, ¿van lavando? O dejan, amontonan todo y después que terminen, lo lavan. Depende. Sí, yo también depende. Si cocina otro, yo voy lavando. Sí. Si cocino yo, lavo después que termino. Sí, también depende de lo que uno va cocinando, ¿no? Porque si pones en la freidora sin aceite alguna milanesa y haces una ensalada, no pasa nada. Ahora, si es esta receta con más producción. Sí, yo en realidad para mí depende el tiempo de la cocina. Claro. Es decir, yo voy haciendo la cocina. Si voy teniendo huecos porque algo se va haciendo, entonces aprovecho para lavar. Ahí está. No dejo de cocinar para ponerme a lavar. No se te quema el pollo porque vas a lavar. Sí, no, voy adaptando. Para mí la prioridad es el tiempo de la cocina y a eso voy adaptando los platos. Totalmente. ¿Recuerdan ustedes que recién Paula ponía toda la mezcla de esas maravillosas verduras? Ese cuadro. ¿Verdad? Y con elementos sobre las pechugas de pollo. Enseguida me hizo acordar a este pintor italiano. A ver. Archimboldo, que lo que hace son ilusiones ópticas. Ah, mirá. No. Porque si vos te pones a fijar, el cuello, ¿verdad? Son todas margaritas. Las caras están hechas. Este es todo hecho con flores. No, no. Es impresionante. Son todos flores que te dan este retrato que inclusive eran personas reales. Que lo contrataban para que les hiciera este tipo de retrato. Pero con este fino. Con este estilo. Me encanta. En este caso son todas flores. Hay otro que tiene solo frutas. Me encanta. Y verduras. ¿Qué es lo que diría las flores? ¿Y qué vos? ¿Es qué? Las flores elegiría. El cuello de margaritas. Es divino. Un retrato de tuyo de flores. Lo pondría en mi living y chequearía. Mirá, ahí está. De que no se torciera el cuadro. Ahí está el de fruta. Con uvas, con una calabaza que te diga la vela pelada. ¿Verdad? Es una barrica como forma del cuerpo. ¿Qué increíble? Este rabanito, cebolla. La oreja es un hongo. ¡Qué increíble! Es como el antecesor de estos que se hacen ahora con... Que se hacen murales con fotos chiquititas. Ah, sí. ¿Viste? ¿Qué se llama? Sí, no me sale ahora el nombre, pero... Está genial. Que cada imagen forma el total. Exacto. Una maravilla. Mirá ahí, ahí. Las uvas. Casi todos los ingredientes. Eso estaba mirando, estaba chequeando hasta la caravana. Todo. Es una maravilla, ¿eh? Y la cosa mediterránea, ¿viste? Por eso, por eso. Generando ese vínculo. Buen día. Y del orden de los frasquitos en la cocina no hablamos. Abrazo grande para todos. La caja de Fandora. Del cerrito y nos manda la imagen que vamos, tiene todos los frasquitos ordenados. Ah, da eso, por favor, quiero ver. No, no, no. Quiero ver. Se lo mando a Karen. El orden de los frasquitos. El orden de los frasquitos. Sí. Después está el otro excesivo que hay, es una clase de excesivo de la cocina, que es el que junta bollones. Bueno, creo que los frasquitos van por ahí también, ahora van a ver. Este, porque para algún momento lo vas a usar. Ay, no. Ah, por ahí no. Más de cinco bollones ya. Yo lo hacía. No, estamos para el chaleco. Yo lo hacía, pero no tengo lugar ahora. Entonces ya está, gracias porque me diste, chao. Vamos para el chaleco. Yo no, al contrario, cuando necesito un frasquito, a veces hasta lo tengo que ir a comprar, porque yo, ahí sí, soy obsesiva para el otro lado, yo, cosa que, fuera. Para afuera. Fuera. ¿Pero no te pasó eso porque durante mucho tiempo guardaste? No, nunca guardé. Siempre fui. No, a mí me pasa porque mucho tiempo guardé. Siempre despaché. Despaché. Vamos con la cremita porque no. Vamos. Vamos tranquilos que llegamos y después no llegamos nada. Sí. Y eso crema, del tipo americano. Le vas a poner, viste que es muy común acompañar las papitas con ajo y perejil, pero acá le damos una vueltita. Le vas a poner el perejil. Vas a ir mezclando. Oh, no, 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 no. Y acá tengo, que ya lo hemos hecho en otra oportunidad, mirá, agarré una cabecita de ajo. Ah, eso genial. Y la hornié, chicos. Yo en casa lo hice a la par que así al pollo, ¿no? Ponés una cabecita de ajo en la papel de aluminio, le sacás como la tapita, la cabecita, así como el gorrito al ajo y te va a quedar esto así. No, eso es una delicia, Chilina. Y vos sabés que cuando está, te lleva como una hora, más o menos el tiempo que te lleva el pollo. Mirá, sacás y ves que sale todo esto así. La pastita. A ver, ahí sí se ve, ahí se ve, mirá. ¿Ves? Sale toda, exacto, perfecto. Sale toda esta crema de ajo. Que no pienses que le estás poniendo una cabeza de ajo a la salsita. Estás poniendo como un ajo caramelizado, cocido y suave. ¿Ah? Suaviza mucho más que o... Es otro sabor. ¿Lo probaste alguna vez? Sí, lo he probado. Es espectacular. No sabía si la cantidad, para una cantidad tan chica de queso, o sea, relativamente... Y para la salsa de... No es mucho. Cuando hacemos las nuggets, la salsita. Cuando hacemos las nuggets, para todo. Ahí va un poco, podés vos regular la intensidad de cuánto le podés poner, ¿no? La sacamos así y lo vamos como a picar con el... Tengo todo acá, ahí. Mirá, ahí lo aplastás bien. Más fácil así que picarlo, ¿viste? Y todo eso también va para acá adentro. Vas así. Ahí está. Lo vas a mezclar bien. Ahí está. Le vas a agregar un poquito de sal. Le vas a agregar un poquito de pimiento. Muy bien. Qué gracioso. Carol dijo frasquito. Sí. Porque está la foto pronta para que ustedes vean. Y yo me decí pimienta y qué pimiento. Me fui con él. Me acoplé con Carol. Pauli, póngale vidilla. Claro. ¿Y cómo lo adquirás, digo, para que te quede más salsa? ¿O lo dejás así? Lo podés dejar así, porque en realidad es un poquito que vos estás poniendo. Porque todavía es puro queso crema. Podías, si querés. Ponerle mayonesa, podés. Ponerle yogur, también podés. Y si no con el... Para el quítico, para hacerlo un poco más fluido. Claro, porque es lo que quieres comer metasalza. Pero vos pará un poquito. Porque por más que esté rica, pensá que también tenés la salsa del pollo que comiste. Entonces, en realidad es un touch que le das a las papas. Un sabor para las papas. Exactamente. Hola a todos. Los veo siempre. Me gusta el orden. No dejo nada para después. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Pauli, que le gusta dejar en el escurridor los cuchillos con la punta hacia abajo por los niños. Sí. Ahora, yo les pregunto. Sí. ¿Cuándo se pasa el cuchillo a otra persona en la mesa? ¿Se pasa con el mango del cuchillo o de punta? Un beso muy grande para todos, Beatriz. Con el mango. Para mí con el mango. La punta la agarrás vos. Con el mango. Sí, yo también. Exacto por una cuestión de... Si no parece, es una espada china. Claro, no. Y además podés lastimar. Totalmente. Exacto. De acuerdo, total. Tenemos la foto de los frasquitos. A ver. Me parece, miren el orden del cual nos hablaba ese televidente. Miren, todos son frasquitos. Todos son cosas. No, no, eso es una maravilla. En el estante de arriba están los que están vacíos, ¿no? Claro, exacto. Tienes hasta en eso el orden. No, una maravilla. Otro mensaje de María Elena de Paso Antolín. Nos dice, buen día, amigo. Lo veo siempre. No puedo salir y dejar la cama descendida ni la loza sucia. Puedo dejar sin barrer, pero nunca van a encontrar loza sin lavar. Lo demás no me molesta mucho. Trato de mantener un orden. Tenés todo bajo. Tiene dos. Está perfecto. Estás bárbaro, María Elena. Estás en un dos. Estás en un dos. Vamos con las papas, Paulita. Vamos con las papas. Mira, acá estoy calentando el sartén. Las papas ya están prontas. Se te tienen que hacer, pero pensá que no se te deshaga, que no se te rompa. Viste que a veces se te pasan las papas. Con las papas enteras es más difícil que se te pasen. Claro. Generalmente te quedás corto. Sí. ¿No? Tenés que darle ahí un poquito de tiempo. Mira, voy a cambiar de sartén porque me parece que acá... Miren qué bueno lo que nos dice Cecilia de Carmelo. A ver. Me encanta el orden en el cajón de medias y ropa interior. Ese es otro tema. ¿Y cuál sería el orden? Y dobladito y por color. Por color, por... Mirá, el otro día fui... De lo más sensual a lo más... Ah, no. El otro día fui y encontré en un local que venden, viste, esos que son como repartidores para justamente la ropa interior. Sí. Ah, está bárbaro eso. Para mantenerlo. Para las medias y la ropa interior. Lo voy a comprar. Porque recordá que aquella... Había una personalidad japonesa, Mari Kondo. Sí, claro. ¿Recordás? Obvio. Había hecho un canal de YouTube donde diseñaba a organizar. Tiró la chancleta porque se pasó. No, pero aparte cuando tenés hijos tenés que distender. Claro, no, no. Pero también tenés que tener un orden porque si no... Se dio cuenta, tocó la realidad. Acá quien terminan 323 nos pregunta. Buenas, ¿a quienes esté obsesionado por el orden o el desorden, le hace el pase al especialista? ¿O alguien está necesitando? Sí, estoy recibiendo las consultas. Tengo la agenda bastante cargada. Me imagino. Nosotros nos damos abasto con todo lo que le pedimos. No se preocupen. ¿Cómo vamos con ese cambio de sartén, Pauliqui? Vamos, estoy calentando la sartén y estoy agarrando las papas. Mirá. Las tenés cocidas. Cocidas y limpias. Agarrás un bolloncito también limpio. Linchás. Y aplastás. O sea, tienen que estar no muy hervidas. Están a punto. A punto. Para mí como es a punto que le clavas el cuchillo y la papa cae. Perfecto. No que se te abre. No se deshace. Se te rompe. Haces así. Y si esto vos tenés que hacer para un batallón, en vez de hacerlo a la sartén, lo que podés hacer las pones todas en la asadera y las dorás al horno. Ah, claro. Es más rápido. Es, claro. O la freidora sin aceite. La freidora sin aceite. Bien. Sí. La sexta. ¿Y qué vas a hacer? Las vas a pasar un poquito por la sartén. También lo podrías hacer como hicimos la semana pasada, en vez de saltearlo solo por aceite, poner un poquito de manteca. También lo podrías hacer. Solo queremos darle como un doradito. Ahí va. Sin quemarte. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy con las papas calientes todavía. Porque se apiadaron de mí, llegaron, se cocinaron, se quedaron bien. Hay días que todo fluye. Vieron. Como cuando agarrás una avenida, agarrás todos los semáforos en verde. ¿Viste? Y eso que los martes cuesta. No, pues ahí. Pero hoy se portaron bien las papas. Hoy se portaron bien. Le hago contagiando a Miguel Chaga. Sí, le estoy copiando a Miguel Chaga. Soy parte de su teoría. El miércoles ya es otra cosa. Se confirma. Es otra cosa. Pero los martes cuestan, chicos. Sí, cuestan. Los lunes, ¿viste? Bueno, el lunes vení con la energía el fin de semana o no, pero el martes como que... Y el miércoles... ¿Sí? Claro. Ay, bueno. Cuestan, no digo que esté mal. ¿Vos sabés qué? Yo no sé cómo pasa acá en Uruguay, pero en Barcelona, yo que estamos... Yo acabo un poco en eso. Los martes son los días como de menos venta. Y bueno. ¿No? ¿Eh? Claro. Sí, después ya empieza a repuntar. Y bueno, es la teoría que tenemos. Es la teoría que tenemos. Chiquilines, yo tengo orden hasta que llegan mis tres nietos. Claro. Besos la abunansi, ¿eh? Exactamente. Le mandamos un beso grande a la abunansi. Y es lo que decía Paulita. Buen día. El orden, gran tema. Se me complica la organización mental si tengo la casa desordenada. A propósito de lo que decía el doctor Kling. ¿No? ¿Usted no dice que tiene que ver esto con esto? Claro. Bueno, por eso mismo nos indican acá que tiene que tener cierto... El exceso de control genera luego una ansiedad que también es incómoda. Buenos días. Soy Margot Rodríguez de Barrio Punta Carreta. Le mando un beso grande. Gracias. Muchas gracias. Y unas sugerencias que van a ser recibidas. Claro que sí, Margot. Gracias, ¿eh? Hablando de sugerencias, a ver si este jueves estoy pensando en hacerlos borrachitos. Ah. ¿No? ¿Por qué nos pasaron la receta? No, me mata porque nos manda Miguel Ángel del Cerrito, quien mandó la foto de los frasquitos. ¿Sí? Y nos corrige. No, no. Los vacíos están en el otro estante, más arriba. ¿Lo que será? Y como verán, los frasquitos no deben ser cualquiera. Desde lindos hasta vintage, como uno que nos muestra en otra imagen. Hay muchos más. Ah, bueno. Así que imaginen, solo un fragmento lo pasó. ¿Estás o no? Me encantan los frasquitos, mirá, del Bracán, de una marca de hace años. Ay, qué lindo eso. Me encanta, míralo, Lorenzo. Qué lindo. Bueno, vamos terminando la receta, pues, no era chachara, pobre Paula. Sí, a mí, ¿sabes qué me gusta? Que yo tengo en casa estas damajuanas antiguas, ¿sabes? Ah, sí. Para usarlas como para poner así estas. Ay, sí, me acuerdo que mis abuelos tenían almacén y eran súper frecuentes. Exacto, esa sí me gusta. Y después, cuando cerraron muchos, esas y la caramelera le pedían. Claro. La caramelera era una maravilla. Esa, una azucarera para azúcar y la hierba, estos antiguísimos, así, son muy lindas. Esas cosas sí me gustan, pero uno o dos, tampoco me gustan. Claro, tampoco que Paula vaya llenando, no, no, no. No coincide con Miguel Ángel con los frasquitos. Por supuesto. Mirá, acá tenemos las papas. ¿Ves cómo se están dorando? Ay, perfecto. Ay, qué rico. Que le das como un poco más de crunchy. Y este es todo un tema también, de comer las papas con o sin cáscara. A mí, para hacerlas así aplastaditas, me gusta con cáscara, le da como más sabor. Pero eso va a gusto. Mirá. Ya tenemos todo pronto, así que vamos a ir despejando. Despejamos. Por aquí nos manda quien está en el 769, nos dice, soy la reina del desorden. Mi casa es un caos, pero soy feliz en él. Porque tiene su mundo interior ordenado, nos dice Carol. Otra persona nos dice, Jorge de Colonia nos dice, viví años con una persona obsesiva, compulsiva con el orden. Ahora disfruto del caos. Y sí, cuando es de los límites, chicos, los límites. No, y la importancia del equilibrio. Yo para mí siempre es común ahí, algo importante en la vida, ¿no? Que todo sea, porque si te hace sentir mal, si te hace... Claro, no sirve. Claro. Y acá tenemos un cartel de bienvenida que tiene este televidente en la puerta de su casa que dice, bienvenidos, perdón por el desorden, pero vivimos aquí. Claro, bien, me gusta. Qué rico se ve, un abrazo por tres. Me gusta, claro. Un abrazo grande que termina en 872. Me gusta porque la está avisando, como dice Leo. Claro. Ahí está. Mirá, acá tengo las papitas, que cuando están así calentitas, como están estas, esto que me decías de la salsa, de la cantidad de salsa, le vas a ir agregando un poquito, pero a su vez el quesito se te va a ir fundiendo con la salsa. Ay, Dios mío, mirá lo que es eso. Ahí está. Enseguida cuando la pones mantiene y luego, que no necesitas tanta, tanta, tanta. ¿Ves que queda bien ahí, Leo Lorenzo? Ve. Ahí va, con la cremita de ajo. Se quedan delicioso. Le podés poner un poquito más de pimienta por encima. Ahí está. Y si quieren, sacamos, para que vean cómo va el pollito. Queremos. Veamos. Que le refalta, obviamente, porque como te digo, te lleva como una hora. No, está muy bien. Pero para ir viendo cómo es, qué va a quedar preparada. Vamos a esperar que todo la lleve la asadera para no entorpecer, porque si no... Vamos caliente, claro. Ay, qué rico olor, chicos. No, no, y esto todavía no está pronto, Lorenzo. No está pronto, no. Lo que será en un rato. Ahí está. ¿Ves que se te va armando como todo ese juguito ahí? Ay, no, no, yo no me puedo acercar. Te va viniendo. Claro. Ay, Dios mío, qué rico. Te va llegando. Exacto. ¿Sabés qué podés hacer vos en casa? A ver si tengo otra cucharita por acá. Hacé la receta. Lo que podés hacer es hacer la receta. Vas a ir agarrando el juguito, ¿viste este? Y vas salseando. ¿El que queda debajo? Claro. Pero no te preocupes que para nada esto te va a quedar como un pollito seco. No sé. Te va a quedar como súper jugoso. Ay, mirá esa imagen. Parece el cuadro. El cuadro. El cuadro. Ahí está. Ya te digo, te va a llevar aproximadamente una hora. Bien. ¿Está? Si haces con pechugas también la cortás en tres, que es lo que hice yo, para que te acompañe más o menos el tiempo de cocción. Perfecto. Te queda delicioso. Al otro día, como este, te queda más rico todavía. Imperdible. Paula Estela, nos encontraremos el cuernes. Nos encontraremos el cuernes. ¿Será que vendrán los borrachines? Y tendrían que venir, ¿no? Lo vemos. Esa receta de tanto tiempo que nos han mandado tantos televidentes que agradecemos. Gracias.